Bocita No hay vuelta ni pocas Yo te daré un cascabel Te lo prometo citar Si tú me das esa miel Que llevas en la boquita Cabelitos, cabelitos Cabelitos de mi corazón Hoy te traigo Cabelitos Colorados Igual que un tresor Si algún día Cabelitos No logrará poderte traer No te creas que ya no te quiero Es que no te los pude coger La tarde que a media luz Vi tu boquita de guinda Yo lo he visto en Santa Cruz Otra boquita Más linda Y luego al ver el clavel Que llevabas En el pelo Mirándolo Creí ver Un pedacito De cielo Cabelitos 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.